Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs. Tijuana en vivo, cuando y donde ver el partido de la jornada 8 del clausura 2024. Toluca viene a ganar de su último encuentro y este domingo se enfrentará a Tijuana en partido correspondiente a la jornada 8 del clausura 2024 de la Liga MX. ¿Cómo llega Toluca a la jornada 8? Toluca llega de ganar su partido de mitad de semana 1-0 cuando recibieron a los Santos en juego adelantado de la jornada 9, resultado que los ubica en la posición 8 de la tabla general con 13 puntos. Los dirigidos por Renato Paiva vienen motivados por su triunfo y buscarán doblegar a los solos y mantenerse imbatibles en la bombonera. Lucas Kiki Rodríguez, jugador de la jauría, no pierde la esperanza que solos logrará repuntar en el clausura 2024 y conseguir su primera victoria del campeonato. ¿Cómo llega Tijuana a la jornada 8? Por su parte, Tijuana viene de un empate 3-3 frente a Atlético San Luis la semana pasada, resultado que los coloca en el lugar 15 de la tabla general con 4 puntos. El jugador clave, Thiago Boulpi. Aunque no es el primer portero que lo hace a nivel mundial, el brasileño se convirtió desde hace un par de temporadas en el cobrador oficial de los penales en favor de Toluca. Viene de marcar en la fecha pasada el tanto que le dio el triunfo a su equipo ante. Santos y con eso sumó su segundo tanto en la temporada. Y es que con los del Estado de México ya marcó en 12 oportunidades. Y defendiendo la meta solamente ha podido dejar en 0-2 encuentros, pues su defensiva es algo que el equipo adolece desde hace tiempo. El jugador clave, Nicolás Díaz. El central chileno llegó a México para jugar con Monarcas Morelia y vivió el cambio de franquicia a Mazatlán FC. Pero realmente siempre se vio su potencial y quien apostó por el chileno fueron los solos de Tijuana. Eso significa que dio el salto a un equipo que supuestamente compite de mejor manera, pero no fue tanto así. Todavía puede demostrar buenas formas y emigrar a un grande de la liga u otro equipo del continente, pues es una pieza bastante rendidora. Este torneo suma 6 titularidades de los 7 duelos que han disputado al momento, lo que se traduce como un futbolista de la confianza de Miguel Herrera. Fecha y hora de Toluca UBS Tijuana. ¿Cuándo? Domingo 25 de febrero de 2024. ¿A qué hora? 12 horas. ¿En dónde? Estadio Nemesio 10. ¿Dónde verlo? Tudn y VIX. El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de A3. Toluca FC ganó el encuentro previo ante Santos Laguna por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos cuatro partidos disputados, una derrota, un victoria y dos empates, han vencido su valla siete veces y logró marcar 10 goles a favor. Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Tijuana y Atlético de San Luis, con un marcador 3-3. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con dos empates y dos partidos perdidos. Marcó siete goles al rival y le han convertido nueve tantos en esos cotejos.